Para adelante, yo no voy para atrás, Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar. Para adelante, yo no voy para atrás, Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar. Para adelante, yo no voy para atrás, Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar. Para adelante, yo no voy para atrás, Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar. Para adelante, yo no voy para atrás, Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar. Para adelante, yo no voy para atrás, Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar. Para adelante, yo no voy para atrás, Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar. Para adelante, yo no voy para atrás, Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar. Para adelante, yo no voy para atrás, Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar. Para adelante, yo no voy para atrás, Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar. Para adelante, yo no voy para atrás, Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar. Para adelante, yo no voy para atrás, Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar. Para adelante, yo no voy para atrás, Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar. Para adelante, yo no voy para atrás, Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar. Para adelante, yo no voy para atrás, Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar. Bienvenidos a este programa Palante con Cristo. Nos encontramos en este entorno maravilloso, lleno de naturaleza y queremos compartir con ustedes grandes eventos que se han realizado a lo largo de este mes. De igual manera, queremos conmemorar a todos nuestros seres queridos que han estado con nosotros, pero que han partido. Y es bueno resaltar en este mes toda la historia, pero antes le queremos agradecer a Dios por el don de la vida, a todos estos hermanos que nos siguen sintonizando por las ondas radiales de mis favoritas, que cubre y también tiene esa gran sintonía a nivel de todas las comunidades de nuestros campos y también los que están por nuestras redes sociales. Bienvenidos a su programa. Como lo ha dicho nuestra compañera, nuestra hermana, es una oportunidad para resaltar en este mes de noviembre ese valor, esa historia, pero sobre todo también todo aquello que nuestros papás, nuestros abuelos, aquellas personas relevantes de cada pueblo han dejado un hito en cada una de ellas. Y por tanto, es bueno que tengamos presente, porque es un momento crucial que estamos viviendo también, de nuestra historia, pero marcada siempre con la esperanza. Yasuani, ¿qué recuerda o qué te ha motivado también a rezar por nuestros hermanos difuntos? ¿Qué es aquello que te mueve a rezar por ellos? Bueno, principalmente son las personas que han estado con nosotros, que han sido nuestro apoyo desde que uno estaba pequeño, cuando no podía realizar muchas cosas, ellos siempre nos tendieron la mano y es el momento de nosotros como sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, de brindar ese apoyo, de rezar por ellos, de recordarlos y de llevarlos en nuestros corazones. Así mismo es y entonces, sin más, vamos a continuar y nada más y nada menos que con lo más relevante importante que es la oración. Y especialmente en este tiempo que tanto Panamá necesita la paz y luchar juntos como iglesia. Adelante compañero. Adelante. Adelante. Oh Dios, Padre de los pueblos que dispones, todo con admirable providencia. Recibe bondadoso las oraciones que te dirigimos por nuestra patria. Padre nuestro desde esta tierra esmeña, escucha nuestra oración. Que tu nombre sea reconocido y amado en Panamá, ya que tú quieres que todo se salve. Padre nuestro, desde esta tierra esmeña, escucha nuestra oración, venga a tu reino, que esté paz, de amor, de justicia, que se haga tu voluntad. Que construyamos la civilización del amor, donde los que mandan busquen el bien común, donde se supere el odio y el rencor, por la generosidad que comparte los bienes que tú nos has dado. Padre nuestro, desde esta tierra esmeña, escucha nuestra oración, danos el pan de cada día, que lo podamos comer en casa propia, y en salud digna de seres humanos, que la seguridad de tu providencia, llegue a los marginados de la abundancia. Padre nuestro, desde esta tierra esmeña, escucha nuestra oración, te pedimos, Señor, que no nos dejes caer en la tentación de destruir la vida, que no profanemos la dignidad del hombre ni de la mujer, que no profanemos la dignidad del hombre ni de la mujer, concédenos que no haya entre nosotros niños abandonados ni ancianos sin cariño. Padre nuestro, desde esta tierra esmeña, escucha nuestra oración, Líbranos del mal, del pecado que nos separa de ti, de todo lo que rebaja la condición humana, del egoísmo que nos hace insensibles, Ante el dolor ajeno, de la soberbia que endurece el corazón, y hace imposible la hermandad. Padre nuestro, desde esta tierra esmeña, escucha nuestra oración, Bendiciones queridos hermanos, mi nombre es Viviana, soy misionera a la casa, a la misericordia, es una gran bendición estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo un tema muy especial en este mes de noviembre, recordando a nuestros hermanos difuntos que ya partieron y ya no están con nosotros, y recordemos que también el Señor nos da la esperanza de que vamos a llegar a la vida eterna. Nos lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 3. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí, en el hogar de mi Padre. Hay muchas viviendas, si no fueras así, si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy, se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. ¡Guau! ¡Qué hermoso este versículo! El Señor nos da esa voz de esperanza, esa voz de aliento, de que Él está preparando un lugar allá en el cielo, a cada uno de nosotros. Y ahora, pongámonos a meditar un poco. Estamos nosotros preparando sinceramente de corazón nuestra alma aquí en la Tierra, viviendo poco a poco, sean los momentos que vivimos en nuestra familia, con nuestros compañeros, en la escuela, en la universidad. Lo estamos preparando verdaderamente para el momento de partir. ¿Y cómo lo preparamos? Por medio de la oración, viviendo los sacramentos, la Eucaristía, y en especial, tener un momento de arrepentimiento de corazón. Que si no hay arrepentimiento, no podremos verdaderamente abrir nuestro corazón al Señor. Decirle, es difícil muchas veces aceptar nuestros errores, aquellas pequeñas cositas que cometemos diariamente. Pero para el Señor nada es imposible. Abramos nuestro corazón a Papá Dios, para que sea Él tomándonos, y también recordando en nuestra Biblia, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo del 40 al 43. Recordamos un momento muy bonito de misericordia que el Señor tuvo en el momento de la crucifixión. Pero el otro lo arrepentió, diciéndole, no temes a Dios, tú que estás en el mismo suplicio. Nosotros lo tenemos merecido y pagamos nuestros crímenes. Pero Él no ha hecho nada malo. Y añadió, Jesús, recuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Respondió Jesús, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Este hermano estuvo ahí al lado del Señor. Tuvo la oportunidad de arrepentirse en el último momento. Y por más de que hubiese cometido varios pecados en su vida, haya cometido crímenes que estaban en contra de la ley de Dios, Él se arrepintió en el último momento. Y la tabla de salvación es la misericordia de Dios, que es tan grande que no importa si nacimos en un hogar donde nos enseñaron, a otros no le habrán enseñado. Hoy es el momento de encontrarnos con el Señor, de no perder cada minuto que tengamos para abrirnos a su misericordia, a su amor y también de darlo a conocer. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana Barreto, de nuestras hermanas de la misericordia, por darnos su punto de vista de la muerte, del punto de vista bíblico. Queremos compartir con ustedes el mensaje del Papa, que nos habla de que no pensemos en la muerte como la finalización de la vida humana, sino que veamos y que no veamos la resurrección como un espejismo. Damos paso a nuestra hermana que nos hablará y profundizará más sobre el tema. Estas almas tienen prioridad en mi corazón compasivo. Ellas tienen preferencia en mi misericordia. Proclama que ningún alma que ha invocado mi misericordia ha quedado decepcionada ni ha sentido confusión. Me complazco particularmente en el alma que confía en mi bondad. Escribe Cuando recen esta coronilla junto a los moribundos me pondré entre el Padre y el alma agonizante, no como el juez, sino como el Salvador misericordioso. Qué hermoso, qué hermoso estas palabras que Jesús le da a nuestra hermana mayor Santa Faustina. Allí Él es muy claro y es muy concreto de que en su corazón tiene prioridad y tiene tanta compasión y tanto amor que en el momento de la muerte Él se pone como mediador entre el Padre y entre cada uno de nosotros. Él intercede. Así que busquémoslo en cada momento, en cada lugar, en este momento me acuerdo hicimos justamente la coronilla por un alma de una hermana que Dios la tenga en su gloria. Le decíamos Mary Moore, ella dio su vida total entrega de misión en Estados Unidos. Incluso con ella compartí unos días en la escuela internacional en el año 2016 y allí anclamos una amistad tan bonita que nos siguió apoyando desde la distancia en la misión en el Chocó. Y en el momento que nos enteramos que ella estaba en agonía ya que tuvo un pequeño accidente en el mar en Cartagena allí junto con mis hermanas ya no me encontrarán en el Chocó sino en Villavicencio nos dijeron está agonizando esa hermana a pesar de la distancia nos pusimos a orar la coronilla y para la gloria de Dios ella pudo descansar y si conocemos algún familiar que en este momento lleve muchos años en cama con un dolor arduo en su corazón que no haya podido pedir perdón oremos oremos por ese hermano que en este momento está llevando ese dolor allí ese resentimiento y ayudémoslo a poderse acercar a los brazos del Padre poderlo soltar y entregárselo a él porque muchas veces cuando guardamos esos sentimientos que no son agradables hay resentimientos odio rencor envidias nos alejan más de Dios en vez de acercarnos nos alejan más de él y él lo que quiere es que nos abramos nos abramos para poder llegar a la santidad y que cuando nos llamen estemos totalmente preparados ya que en cualquier momento en cualquier situación hoy sabemos que hoy estamos aquí mañana no sabremos dónde así que no esperemos para mañana hagámoslo hoy pidamos compartamos con nuestra familia todo lo que podamos disfrutémosla no esperemos que pasen un año o que pase toda esa situación para ir a encontrarnos con ellos y decirles te amo te quiero dale ese amor dale ese cariño porque después vas a sentir en tu corazón porque no lo hice si yo hubiese estado allí ya no lamentemos y si está muy lejos hagámosle una llamada hagámosle ese 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 presente a ese ser querido que tanto amamos y que también el Señor el Señor nos lo ha puesto a nuestro lado muchas gracias que Dios los bendiga en este día tan especial y recordemos siempre orar por nuestros hermanos que ya han partido por aquellos que están en agonía interceder por ellos y no olvidar de que hay que vivir cada día como si fuese el último de nuestra vida seguimos con su programa Palante con Cristo le damos gracias a nuestra hermana de la misericordia por todas sus palabras y le queremos hacer la invitación que nos ha dado la parroquia de San Juan Bautista de Antón a una tarde de alabanza adelante hermanos ¿Qué tal mis hermanos? quiero esta vez invitarlos a todos ustedes a que participen de una actividad que vamos a tener parroquial en preparación para el tiempo de Adviento una mañana de oración el día 25 de noviembre de 9 de la mañana a 12 de mediodía terminando con un almuerzo en la finca El Guayaba te esperamos Damos inicio a esta festividad de la despatria dándole gracias a Dios por nuestra emoción por su gente por la familia que construye día a día esta nación por una iglesia donde hay bautizados y bautizadas asomando compromiso de la palabra de la palabra de Dios hoy más que nunca la palabra de Dios está iluminando nuestras realidades queremos saludar a usted hermano y hermana que vive hace historia se compromete con ella desde la familia es un momento histórico donde todo y cada uno católicos creyentes aquellos hermanos que nos acompañan en este proceso histórico nos motivan a un camino de esperanza pueblo de Dios invitamos a cada hermano a poner un granito de arena para pacificar Panamá lo hacemos desde la oración la celebración y la armonía fraterna e invitamos a una reflexión reposada a cada uno de nuestros hermanos panameños y panamines y los que viven en este suelo patrio te invitamos a contribuir con Panamá haciendo parte de esta historia hacer parte de la historia no es estar a un lado sino caminar con el pueblo de Dios con mi esperanza por eso mi iglesia se une al clamor del pueblo se une también a los afanes de cada familia buscando un mejor ordener por eso te invitamos a un rato de oración por Panamá únete a esta gran cruzada de la fraternidad por la familia y en Panamá bendiciones que viva Panamá un placer estar con ustedes en este su programa Palante con Cristo donde hemos aprendido el sentido de la muerte que no se termina al fallecer sino que sigue tenemos la esperanza de la resurrección todos tenemos un familiar al que recordamos con cariño les exhorto a que recemos que oremos por cada una de las personas de los familiares amigos que hemos perdido para que encuentren la paz y podamos nosotros su familia orar por ellos gracias porque casualmente hoy resaltamos esto en el medio dedicado a orar por nuestros hermanos que físicamente ya no están pero sabemos que nuestra mente nuestro corazón están latentes le agradecemos a todos los que nos han sintonizado en este jueves eucarístico jueves sacerdotal donde oramos por nuestro Panamá oramos por el mundo y sobre todo seguir teniendo a Dios en primer lugar ha sido un placer un gusto un regocijo estar con ustedes en su programa Palante con Cristo bendiciones Palante yo no voy para atrás Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar Palante yo no voy para atrás Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar Palante yo no voy para atrás Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar Palante yo no voy para atrás Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar Palante yo no voy para atrás Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar Palante